Nicaragua se consolida como uno de los países más seguros de la región. De acuerdo a informes policiales, en lo que va de años se registra una importante disminución de robos y homicidios. Por ejemplo, la semana pasada fueron capturados 27 presuntos delincuentes. Tres presos por robo con intimidación, es decir, asalto, en el municipio de Ciudad Sandino, en este departamento de Managua, Clifford Dávila Toruño, Mauricio Zambrana González y José López González, a quienes se les ocupó pieza de una motocicleta desarmada que era propiedad de la víctima. Pese a la disminución de robos y homicidios, la institución del orden asegura no bajar la guardia, por lo que incrementarán operativos en barrios, mercados, paradas de buses, cercanías de escuelas y centros comerciales. Ocho presos por robo con intimidación también en algunos distritos de Managua, Distrito 1, Distrito 2, Distrito 4, que ya también están ante las autoridades competentes. Tenemos seis presos por robo con intimidación, asalto, en los municipios de Nueva Guinea. Ahí son cuatro, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y dos en Puerto Cabeza. Las autoridades recordaron que las denuncias pueden ser realizadas a través de la línea telefónica 118, habilitada gratuitamente las 24 horas del día. Pablo López, TV Noticias.